Son los relatos de 2008 viejo, vámonos recio compañita Upa Esteban, esto se basta sin hablar mi viejo ¡Cierra! Voy a relatar mi vida, no son fantasías, los hechos pasaron Relatos de 2008, en aquella guerra conocida en mayo No fue como yo quería, fue en un cautiverio, cordón al ondeado Estaba revuelta en agua, y por una trampa, cayó entre sus manos Un mes se pasó volando, hubieron torturas en todo mi cuerpo Primero cayó mi hermano, también lo agarraron, estaba en el cerco Ahí conocía a los antras, al fin y al traga, al chino y al cheio Y por poquito la muerte, si no se quedaba, todito ese pedo Y por cuatro de oro viejo, vámonos ¡Vámonos! Tengo en mi mente grabadas, aquellas patadas, que traen hacia el viejo En eso llega un boludo, se baja un señor que portaba un sombrero Ya saben de quién se trata, si tanto es barata, me refiero al mayo Te desenredo el mecate, y yo yo el culpable, te ocasiona el daño Ya pasaron catorce años, y estoy conectado, en el mismo ambiente Saludos a Don Carmelo, gente de sombrero y gente con agente Yo ya me voy retirando, no diré mi nombre, lo dejo perdiente Pero me dicen el cuate, y van a saber lo que es bueno mi gente